Ese güey que está ahí, ya le llamó a sus amigos, se ve que no le caigo bien, se da si, inmediatamente cuenta cuando le cagas la madre a la gente, ahí güey ya son 5 güeyes, 5 motociclistas, hay que estar alerta, en estos casos, me escutan bien amigos, este cobarde, insultando, de allá se pararon adelantito, eso es su madre, ¿sabes que nunca me había pasado esto? ¿qué admihidrentar? ¿por qué tratar de generar miedo? De su madre me están esperando y aparte bloqueando la ciclovía, ¿no? como para tratar de provocarme, qué cabrón, si tengo que ir para allá, dale, cuando les pase estas cosas, primero no los provoquen, no les den, no los vuelten a ver, lo que quieren es violencia, pero también hay que demostrarles actitud, así que no los voy a apelar, no les voy a decir nada si están bloqueando la ciclovía, ya se puso uno bloqueando la banqueta, hay que demostrar pura actitud que no hay miedo, y ahí se pone uno ahí, amedrentar, esa es la palabra, tratar de generar miedo, ni les den dos segundos, ni los pelen, la violencia genera más violencia, ya es lo que están buscando, ya se volvieron a parar allá adelante, hijo de su madre, ah no, mejor voy a pararme acá y a cruzar, ya se quedaron ahí, ahí me están esperando, yo creo que es mejor ya no provocarlos, voy a cruzar por acá, cuando les pase eso, siempre váyanse pues al lugar más seguro, en este caso la comercial mexicana, hay que estar trucha, no soy monedita de oro para caerle bien a la gente, lo que sí les digo a todos los que son igual de cobardes que esos motociclistas, que el que me tire a la alberca se viene conmigo, ¿por qué? pero utilizo la tecnología, esta camarita se va todo a la nube y todo lo documento, ¿se sintió feo? por fortuna amigos, la realidad es que tengo mucha gente que me apoya y si no, chequenlo, me hubieras dicho y me hubiera parado, ahí está, carnalita, mucha suerte, ¿no estamos todo bien? a tu labor, muchas gracias, siempre apoyando, ahora me sentí Bidu, eh, quiero el nuevo foto contigo, eh, Haití, pero vivo en Guanajuato, y qué bueno eres, que ayudas a la gente casi, bueno, los dos, mutuo, claro que sí, por favor, para mis chiquillos, muchísimo gusto, eh, a mí más, ¿me puedo abrozar? por favor, güey, no mames, eh, soy tu fan, super chivicos, oh, ¿cómo estás? no mames, mirad, no estoy tocando, oh, gracias por ser conocido, ¿cómo estamos? ¿cómo está? ¿todo bien? muy gustoso, permítame darle la mano, como lo respeto y lo admiro, eh, muchas gracias, te da mucho gusto, ¿me puedo tomar una fotita? claro, por favor, las que sean, policía por vocación, no, tus felicidades, eh, que eso es lo que nos necesita